No, nunca grabé. A ver, hay que aprentarlo. A la carpeta de acá era. Mira, salgo bien grande. ¿Qué va a creer ese, eh? Ese que va a ir, es un pescado. Pinche tarrayazo, oye, para que salga, ¿no? Digotes. Ahí hay uno bien grandote, ¿eh? Ni hambre tiene, ¿eh? Este es el rango. Echárelo en su helazo, mi hijo, para sacarlos. Para echarlo en su helazo y sacarlos, ¿eh? Tienen bigotes. Si los sacamos, ¿verdad? A ver, tú sacalo. Saca uno. Ahí está, ahí lo dejamos. Mucho pescadal. No, todavía no sacaron nada. Salud.